Usted percibió respecto de este triunfo que se arroga a Daniel Ortega, pero además luego de haber encarcelado a todos los opositores. Vaya democracia la que se gastan en Nicaragua. Efectivamente fue una farsa electoral. Si hay una gran distinción entre regímenes democráticos y regímenes no democráticos es que en las democracias existen procesos ciertos, pero resultados inciertos. Y lo que vimos en Nicaragua fue todo lo contrario. Tuvimos un proceso electoral totalmente incierto con encarcelación de opositores, digamos de utilización de recursos del Estado para fines proselitistas, la falta de garantías y derechos y libertades por parte del Ejecutivo y sobre todo una parcialidad de la autoridad electoral, digamos totalmente evidente. Y eso pues da como resultado un poco el resultado cierto, el resultado que todo estaba cantado de que Daniel Ortega pues ganaría estas elecciones. Por lo tanto desde el principio se sabía que esta elección iba a ser, digamos, tremendamente polémica, cuestionada, no solamente al interior de Nicaragua, sino también desde la comunidad internacional. Doctor Manuel Camilo, bienvenido a la Hora de la Verdad. Un gusto tenerlo aquí. Y yo sí quisiera preguntarle porque he escuchado en algunos medios de prensa, compañeros a nosotros, algunos opinadores que dicen que pues esto no solamente es un fenómeno de una dictadura militar militarista como la que es la de Nicaragua de izquierda, sino que pues al parecer también hay a lo largo del continente y de este hemisferio pues unos fenómenos también de derecha, cosa que a mí me parece medio extraño. Y algunos dicen que supuestamente en Brasil está pasando una cosa parecida y otros están diciendo que en El Salvador está pasando una cosa parecida, cosa que a mí me parece casi irrisorio, porque en comparación con Nicaragua pues acá arrestaron a toda la oposición, o sea, realmente es un proceso democrático que creo yo y quiero preguntarle es como un intento para lavarse la cara, porque vemos que en Venezuela también intentan hacer estos procesos democráticos y solamente es como un saludo a la bandera. ¿Deberían dejar el descaro y pues ya de una vez declararse dictadores y dejar la conversación hasta ahí? ¿O por qué no lo hacen? Bueno, básicamente los regímenes autoritarios desde 1990 con la caída del muro de Berlín pues han utilizado las elecciones como un medio para legitimarse, ¿no? De alguna forma el estándar internacional de una democracia como valor supremo en la política pues se impuso atrás la desaparición de la Unión Soviética y en ese sentido, digamos, los aspirantes autócratas buscan, digamos, con un poco de votos dar un poco de legitimidad a su gobierno. Bueno, yo creo que lo que sucede un poco, digamos, en América Latina, pero particularmente en Centroamérica y me refiero a por lo menos tres países en particular, lo que es el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador y posteriormente lo que va a suceder en el caso de Honduras, es que, digamos, es la subregión más autoritaria que, digamos, existe en el continente, en América Latina. Bueno, digamos, estamos viviendo una ola que se denomina la tercera ola de la autocreditación en la cual ya, digamos, los dictadores o los aspirantes radicales no llegan por el poder de las armas, los famosos golpes militares o las revoluciones insurgentes o de izquierda y en ese sentido lo que han, digamos, migrado un poco es a mecanismos mucho más sutiles o lo que uno llamaría una subversión por sigilo y es utilizar los medios de la democracia liberal y en ese sentido subvertirla desde adentro. Entonces lo que vemos un poco en el caso nicaragüense es una subversión desde lo más mínimo de una democracia, que es el caso de las elecciones. Es decir, hay un fallo en la legitimidad de origen, pero en los casos, digamos, particularmente de El Salvador y seguramente lo que está pasando, ya ha sucedido un poco en Honduras, es que hay una subversión por sigilo desde la legitimidad del ejercicio. Es decir, hay un, digamos, hay un rompimiento del Estado, digamos, de derecho en el sentido de no hay una independencia de los poderes públicos y eso efectivamente pues lesiona gravemente a la democracia desde esta dimensión. Es la consecuencia de la llegada al poder de un exguerrillero y sabemos los guerrilleros con ese tono de revolucionarios que terminan destruyendo el statu quo, terminan derrocándolo, para poder establecer lo que ellos llaman una nueva era de la política y de las relaciones con la ciudadanía. Evidentemente tiránicas porque el hecho de haber encarcelado a más de cinco de los opositores que eran fuertes candidatos para ganar las elecciones son la muestra del poder corruptor que tiene y del control absoluto que tiene sobre el Estado. Evidentemente no habrá separación de poderes ni mucho menos democracia como se pueda plantear. Pero es la muestra de lo que le sigue a una democracia como la nuestra, por ejemplo, cuando algunos están planteando la posibilidad de que un sujeto que estuvo en armas y que pertenece a un grupo guerrillero ostenta la presidencia y tiene de alguna manera una favorabilidad importante para poder quedarse con el primer cargo de la nación. Sí, efectivamente, digamos, los grupos de izquierda que de alguna forma han surgido revoluciones pues todavía siguen manteniendo ese discurso un poco, digamos, radical en cuanto a la democracia liberal. Hay que tener en cuenta que con la llegada de Hugo Chávez pues ese consenso un poco sobre la democracia liberal como institución sobre la cual se fundamenta políticamente una sociedad pues empieza a ser cuestionada, ¿no? Hablamos un poco de este tipo de democracias participativas, democracias plebiscitarias donde líderes muy populares en su momento y líderes paudillistas como el caso de Chávez, como el caso de Correa, el caso de Ortega mismo, pues de alguna forma empiezan a subvertir a esa democracia desde el principio, es decir, las elecciones vuelven un cheque en blanco y la ciudadanía, digamos, se desconecta un poco con el control o la rendición de cuentas a estos, digamos, a estos mandatarios. Entonces, de alguna forma, esta, digamos, esta nueva, estos nuevos grupos, estos nuevos líderes políticos, pues, digamos, vienen con un compromiso un poco ambiguo con la democracia. Es decir, aceptan la democracia cuando ganan las elecciones, pero no necesariamente cuando están gobernando y están limitados por una serie de controles tanto de los poderes públicos, es decir, de los tribunales y del Congreso y mucho menos cuando pierden las elecciones, que sería la rendición de cuentos verticales. Doctor Manuel Camino, ¿no? Sin lugar a dudas, pues, hay una transición y, como dice Demar, pues, la democracia en sí no es una ideología, sino solamente es un proceso. Y por ese proceso, pues, inclusive hasta Hitler, pues, llegó al poder. Entonces, quería preguntarle, viendo que hay esta nueva ola, que hay estos nuevos cambios en la forma de cómo, pues, terminan habiendo nuevos dictadores en nuestro hemisferio, que se puede hacer, porque también hemos visto que hay un fracaso de algunas de las estrategias que han implementado los países que aún mantienen un régimen democrático y que, pues, parece ser que vamos a seguir estando en una especie de modo avión, porque, pues, vimos que nuestro semicerco que le hicimos a Venezuela, pues, no funcionó. El que le hicimos a Cuba, que fue extremadamente extenso, pues, los de la tiranía de los Castro, pues, también sobrevivieron. ¿Qué se puede hacer en aras de poder buscar que, pues, no hayan más tiranos en nuestro hemisferio y que, en caso de que hayan, pues, poder tener una solución internacional efectiva? Yo sé que le estoy, de pronto, pidiendo un imposible, porque hay discusiones amplias y concretas sobre cuál es el camino a seguir, pero quería preguntarle su postura. ¿Cuál es su visión de cómo deberíamos tratar a estas dictaduras en nuestro hemisferio? Bien, el tratamiento frente a este tipo de derivas autoritarias, pues, siempre tiene dos partes, dos dimensiones. Por un lado, está la dimensión doméstica y es, digamos, impulsar, motivar grupos opositores, pues, digamos, muestren, hagan evidente que en sus países, pues, está, digamos, está generando una erosión a la democracia. Es decir, que los ciudadanos no se queden callados, que los ciudadanos no sean indiferentes frente a, digamos, a ese desmantelamiento progresivo y legal de la democracia. Y, por el otro lado, creo que una parte que mencionabas sobre la dimensión internacional de la democracia es que efectivamente los países buscan que sus relaciones con otros países, pues, se den en el marco de que también acepten ese valor que es la democracia, o que uno llamaría la paz democrática. En ese sentido, pues, las sanciones, los comunicados que han hecho, digamos, los países frente no solamente a Nicaragua, sino frente a otros países que han tenido este fenómeno, pues, han sido insuficientes. Pero, sobre todo, porque han dejado o han omitido mejor dentro de su análisis o de su toma de decisiones el papel que tienen unas potencias globales como son China, como son Rusia, como son Irán. Es decir, frente al cerco que las democracias pueden hacer a estos países, lo que se está, digamos, estando entre los países autoritarios es una suerte de cooperación, digamos, un poco tramposa, si se quisiera, con otros países autoritarios. Y eso es lo que le genera, digamos, oxígeno a este tipo de regímenes para que continúen. Es decir, pueden perder todo el, digamos, el apoyo popular, digamos, en sus países, pero externamente siguen siendo, de alguna forma, aceptados por otros países que, digamos, por medio de ciertos intereses económicos y políticos, pues, mantienen a estos autócratas en el poder. Entonces, yo lo que pensaría, muy a priori, muy, digamos, como para aportar a la discusión, es cómo tratar a estos regímenes autoritarios desde la persuasión de quienes los patrocinan globalmente. Es decir, que necesariamente el, digamos, el ataque o el ataque a esta deriva autoritaria no necesariamente tiene que ser sobre el país al que, digamos, este, digamos, se está generando la democracia, sino también una forma diplomática, una forma persuasiva frente a estas potencias globales autoritarias que, al final de cuentas, son los que los sostienen frente a las adversidades que tienen estos países, digamos, autoritarios. Pues, no veremos nada distinto que a un tirano en el poder, que es lo que ha sido Ortega durante estos más de 12, 14 años, al frente de Nicaragua, lamentablemente para los nicaragüenses, que, pues, como en Venezuela no ven una democracia y tampoco ven fácilmente que se restablezca el poder. Y, ojo, ojo, porque los proyectos de estos sujetos de la extrema izquierda no son a cuatro años ni a cinco años como en algunos países del periodo presidencial. Son cuantas veces sea necesario para terminar con el fin de su pretensión, ya sea acabar con el país económicamente y socialmente, o simplemente perpetuarse en el poder y condenar al país a vivir en la miseria como lo han hecho los Castro durante más de 60 años con Cuba. Gracias.